Cuando fui al Ministerio de las TICS, hicimos un análisis sobre cómo se había conectado el país y cómo se estaba conectando todos los municipios del país con fibra óptica. Y entonces yo me emocioné y dije que ese ministerio era como el falcao de la selección. Bueno, eso suscitó todo tipo de celos en los otros ministerios. ¿Cómo que el MINTICS va a ser el falcao y nosotros qué? Pues aquí va a haber todavía más celos cuando yo digo que el Ministerio de Educación es el profe Peckerman de la selección.